Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Pues aquí deseándoles todo lo mejor para este 2021 que vamos entrando. Y pues el día de hoy les quiero platicar acerca de este arbolito, que es uno de mis favoritos. Es una acacia negra. Es una especie bastante noble. Es un árbol muy burrito, no es nada difícil de cuidar. Pues básicamente, su atractivo son las hojas, la forma de su tronco. Es un árbol que suele crecer pues erecto, una forma como tipo pinita. Ahorita les muestro unas fotos de unos árboles ya adultos. Me gusta mucho esta especie, tengo otro igual. Estos los saqué por medio de otro árbol más grande. En las raíces brotaron algunos hijuelos y de ahí los extraje y pues se me dieron bastante bien. Tienen aproximadamente unos 6 meses más o menos que los planté. Y han crecido bastante bien. Este tiene una altura aproximada del tronco a la punta. De unos 70 más o menos. Un 80. Este árbol pues creció de esta forma. Tiene dos troncos principales. Multitallo. Aquí lo podemos ver. Hasta para allá. Y si pueden notar, tiene las hojas de distintas formas. Tiene estas como delgaditas, largas. Y estas chiquitas que se asemejan mucho a la de un tabachín o la de un framboyán. Depende cómo lo conozcan en su zona. Y esto es porque estas hojas chiquitas son los brotes de, pues se podría decir, jóvenes. Ya cuando es un árbol adulto, todas sus hojas se hacen de esta forma. Incluso pues son más gruesas. Lo traje este árbol aquí adentro porque quiero mostrarles más o menos cómo va a ser la... Esta es su segunda poda que le voy a hacer. Y que no se pierda con las plantas del fondo y eso para que vean bien la forma del arbolito. Pues la primera poda que le hice fue esta. Ahí se puede ver. Se le hice hace aproximadamente como dos meses más o menos. Y es porque los brotes que tenía estaba este hacia acá y este hacia acá. Pero estaba muy chueco. Entonces tuve que cortar uno, que fue el de este lado. Y este lo dejé, lo conservé. Y lo amarré a un palito para darle la forma en que creciera derecho. Y sí se ha ido bastante bien. Como pueden ver ya le quité la cinta de este lado. Y el árbol va creciendo bastante bien. La segunda poda que voy a realizar, pues es... Voy a quitarle el tronquito que le puse de guía. Para limpiarle un poco el tronco principal. Y que empiece a agarrar forma, pues, más de arbolito. Como el árbol que tengo afuera, ahorita se los muestro. Como ven, este ya tiene hojas, más hojas de adulto. Estas que son más, más gruesecitas. Y ya tiene un tronco limpio. Se lo podé. Todo esto lo podé. Y ya va engrosando más. Y ya va agarrando un color, pues, café. Miren, de este tamaño estaban mis acacias. Así las extraigo. Estos brotecitos salen en la base, en las raíces de un árbol ya grande, longevo. Se extrae con mucho cuidado, cuidando mucho no dañar la raíz. Y en unos meses tendremos un ejemplar como los que les estuve mostrando. Bueno, el sustrato que utilizo, pues, es tierra de encino, le llaman. Tierra con bastante materia orgánica, desechos vegetales. Y con perlita y jal, para rebajarla un poquito y que crezca más fácil la raíz. Porque con pura tierra de encino se compacta mucho para un árbol tan joven, tan pequeño. Que necesita que crezca su raíz. Muy bien, aquí ya podemos ver nuestro ejemplar sin los palitos de guía. Ya se los hemos quitado. Se los voy a volver a poner porque todavía le falta tenerlos un tiempo más, pues, para que no pierda su forma. Sobre todo en la parte de acá arriba. Y, pues, vamos a empezar a podarlo. La poda la voy a realizar con estas pinzas. Son marca Felco, del número 2. Son unas pinzas que, la verdad, no he encontrado otras mejores en el mercado. Su calidad, su... Su durabilidad. Chulo, hazte para allá. Bueno, les comentaba. Les recomiendo mucho estas pinzas. Ya si ustedes conocen alguna otra de otra marca que también resulten buenas, pues, pueden comentarlo, dejarlo ahí en los comentarios. Recomiéndenos la marca que ustedes utilizan o que a ustedes les guste. Aquí vamos a empezar, pues, con estos brotes pequeños. Se los vamos a quitar para limpiar el tronco. Estos otros también los vamos a quitar. Esto ya depende de gustos. A mí, por ejemplo, sí me gusta que el tronco principal, pues, esté limpio y arriba tenga toda su fronda, el arbolito. Pero si ustedes lo quieren dejar con todo su follaje abajo, pues, ya es por gustos. Solamente que va a parecer como si fuera un arbusto grande, pues, no va a tener tanto la forma de un arbolito. Seguimos quitando estos. Ahí disculpen si no enfoca bien porque estoy con una mano grabando y con la otra haciendo los cortes. Este que es el segundo tallo principal, sí lo estoy dejando, pero también lo vamos a limpiar. Muy bien, pues, los cortes los voy a terminar hasta aquí, que ya son ramas, pues, ya más gruesas, que ya tienen más forma. Y estos dos chiquitos que quedan aquí sí se los voy a quitar. Este y este otro. Vamos a continuar con esta. También le vamos a dar una pequeña limpieza. Le vamos a poner estos. Y este también. Y ahora sí, otra vez le voy a poner sus palitos de guía. Al final, ahorita, porque pues tengo la otra mano ocupada, todos estos pedacitos que quedan se los quitamos también con las pinzas. Hay que tratarlo de dejar lo más al ras posible sin dañar el tronco. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.